¿Cuál es nuestra posición atentando? Pronto estaremos sobre la costa, Capitán. Si hubo que se ha encontrado ahí con un juego pesado. Estoy inmediatamente a la torreta dorsal. Ya sabes cómo se pone el Capitán. Sentido. A la hora que nuestro artillero ha decidido generosamente unirse a nosotros, podemos comprobar las armas corto. Sección izquierda, listo. Sección derecha, preparado. Torreta esférica, muy incómodo. Creo que se sientan con las piernas cruzadas, para que no se las duelen. Han sido lleno de cola. Al menos a ellos, sujetaos. ¿Eso es todo? Esperaba algo más. Parece que hemos tenido falta. Escuadrón. A de Andi. Hemos perdido un aparato. Mantengan la posibilidad. Información. Descindiendo a Ángel 2-9. Con cuidado, muchachos. Ya nos acercamos a la costa, Capitán. Ahí está. Holanda. Yo he estado allí, pero una vez salí con una holandesa. ¿Y qué tal era? Basta, chicos. Preparaos. Nos acercamos al objetivo, fijar los canales de opción. Besos, Mids. Once en punto arriba. Nuevo artículo 2. ¡Adiós! Besos, Mids. Once en punto arriba. ¡Adiós, Mids. Once en punto arriba. Universidad... No se acercamos al objetivo. Un bajismo de avance. Un bajismo de avance. ышamos al objetivo. Un plus atropec канал. Uhanos, Mids. Once en punto arriba. Seguridad, Ё минутa. ¿Eso es tan evidente? Un bajismo de avance. Seguridad,이야. Un bajismo. ¡Aquí está en paz! ¡Aquí está en paz! ¡Aquí está en paz! ¡Mentendos! ¡Los en punto arriba! ¡No, no, no, no! ¡Mentendos! ¡Los en puente! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Alerta! ¡Au queda un buen trecho! ¡A de Andy! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No hay vuelve allá! ¡Sobre esta recuerda! ¡Opera el norpeza! ¡No hay vuelve allá! ¡Sobre esta recuerda! ¡No hay vuelve allá! ¡Sobre esta recuerda! Soumb zas a ver no driving. ¡No hay vuelve allá! ¡Sobre esta recuerda! ¡Sobre esta Pausa, yigan bien! ¡Bien bringingilmente! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!